Herminio Alberto de Jesús se presentó este lunes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de engaño a manos de un desaprensivo que se dedica a ofrecer servicios para facilitar el registro de motocicletas que se enmarca dentro del plan del INTRAN. A sacar los papeles, la licencia y un duplicado de la matrícula y rayó el señor que me la puso toda fácil. Me dijo que me iba a ayudar de allá, que no tenía que hacer fila en el INTRAN. Me dijo que me ayudaba a sacar el duplicado y yo no cargaba la testica de la vacuna y me dijo que me la saqué, eso no era nada, que se sube a eso. Fuimos allá al INTRAN, habló con un tipo y le dijo que yo no podía hacer fila. Cuando salió de allá, de la mañana del tipo, me dice, esto sale por cuatro. Y yo, si yo resuelvo y no tengo que hacer la fila, yo no tengo problema, yo gasto 100 pesos. Dice, pues, ahí hay que dar 1,600. Y allá hay que dar, pues, en un poco tiempo le di 3,000 pesos. En poco tiempo, para hacerlo, dice, usted de aquí a la ONCE tiene todo en regla. Tiene, va a tener su licencia, va a tener su duplicado, va a tener todo. Y seguro, me puso los cuentos de seguro también. ¿Y qué pasó entonces? Nada, que me dejó sacando esta copia. Otros ciudadanos han sido víctimas de estafas, pero se negaron a presentarse ante las cámaras. Aseguran que le cobran hasta 3,000 y 4,000 pesos para ayudar a agilizar el proceso y evitar las largas filas. Pero que al final desaparecen sin entregar los documentos correspondientes y tampoco el dinero. Hacen un llamado a las autoridades a prestar atención a la situación para evitar que otros sean víctimas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.